Yo estoy hace poco porque yo en realidad soy discapacitada y soy jubilada por invalidez. Y entonces me tengo que hacer, como viajo mucho a Buenos Aires, me vine a exponer. Y hacemos todo tipo de cuadros, dibujo en madera, hacemos artesanías también en hierro, que ven por acá. Y bueno, remeras pintadas, todo ese tipo de cosas, y bueno, ropa usada, que es lo que más se usa. Bien, ¿hace cuánto que hacen este tipo de artesanías? Artesanías estamos hace mucho, pero mi problema, que tengo ahora de enfermedad, que viajo casi todos los meses a Buenos Aires, bueno, es una forma de, como no puedo trabajar. Bien, ¿cómo es el movimiento de gente de acá en la feria? ¿La gente se acerca? Yo estoy hace acá tres semanas, pero muchísima gente viene. Bueno, y para cada hora esta, sabemos que te cuesta mucho trabajo realizarla. Están todas trabajadas con pinturas acrílicas, algunas al óleo y todas barnizadas. Y vienen todas listas para colgar, entonces no tenés que... Vienen todas detalladas. Si querés ver, vení acá. Tienen acá maderitas. Bueno, ponéla de este lado. Están todas con maderitas. Viste, para que no se doble la madera. Están maderas, barnizadas. Y bueno, hacemos remeras. Estamos sábados y domingos en la feria del centro chileno. Estoy siempre casi en el mismo puesto. El día que no me encuentran acá es porque viajé a Buenos Aires por este problema de salud, pero si no, estamos siempre sábado y domingos acá. Acá se hace el pedido y después al sábado siguiente o a la fin de semana siguiente encuentran sus dibujos, como acá tenemos algunos que ya están para entrega. Hay stand de comida, de todo tipo de comida. Hay un stand de comidas dulces, de platos dulces y comida salada. Todo chileno. Ajá. Bien, hablando un poquito de los costos. Económico. Todo, sí, para todo alcance del bolsillo. Ideal para pasar una tarde, venir y pasear un rodito, ¿no? Sí, sí, también tenemos mesas para servirse, que la gente que compra se sienta en las mesas y come. Bien. Lo que quiera. Bien, aquel vecino que nos esté escuchando en este momento, ¿no? Y quiera poner su propio stand, ¿lo puede hacer? Sí, estamos todos disponibles. Toda semana estamos anotando. Tenemos feria los sábados y domingos. Bien, para este domingo, Día del Padre, imaginamos que, bueno, muchos obsequios se pueden adquirir en esta feria para, bueno, para hacer un regalito, ¿no? Sí, tanto como, sí, cualquier obsequio y también tortas. También tortas. Sí, harta, harta torta. Bien, ¿estas tortas son caseras? Sí, caseras. Bien, bien, bien. Bueno, entonces hacemos un saludo extensivo, ¿no?, para todos los clientes que son padres en este día, en su día. Sí, un feliz día para todos los papás, principalmente los de la feria del Centro Chileno. Bien, recordemos los días y los horarios en que la feria permanece abierta. Sábado y domingo, de las 2 hasta las 8 de la noche. ¿Qué productos le estás ofreciendo a la comunidad? Ah, ropa, artículos de juguetería y todo, todo accesorio que quiera mirar la gente, nada más. ¿Estos artículos son nuevos? Usado y nuevo. Bien, ¿y los costos? Y de 10 a 30 pesos. Todo accesible para que la gente mire. Quiero mandarle un saludo a mi papá, que lo quiero mucho y, bueno, que la pase muy linda.